Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un haul. Llevaba ya varios meses sin hacer un haul y varios de vosotras me habéis dicho que os apetecía ver uno, así que os voy a enseñar pues alguna cosita nueva ya de cara al verano, aunque hay alguna rebequita de punto que, bueno, que todavía en los días que refresca se puede usar, pero va a ser casi todo pues muy fresquito. Antes de empezar os voy a dejar por aquí mi usuario de Instagram, arroba victoria dnc, porque ya sabéis que ahí os voy enseñando un montón de combinaciones con la ropa que os voy a mostrar ahora y, bueno, pues otra también que a veces no enseño aquí en el canal. Y también en stories os voy contando lo que hago en mi día a día, así que os espero por allí. Y para las que habéis llegado aquí al canal, os animo, si os gusta el vídeo y el contenido en general, a que os suscribáis y así no os perdéis nada de nada. Vamos allá y como siempre empiezo con Zara. Y la primera prenda que os voy a enseñar es este top de punto en un color frambuesa, que es que me pareció precioso cuando lo vi en la web. Y además tiene la chaquetita a juego, os la voy a enseñar ahora mismo. Y bueno, es un top cortito, ¿vale? No está un poco súper, súper corto como otros que hay que son solo, digamos, para la parte del pecho, ¿no? Este es un poquito más largo, pero a mí este tipo de top cortos me gusta usarlos con pantalón de talle alto. Y la rebequita a juego es esta, que tiene los botones así tipo joya y la verdad es que me pareció una monería. Me gusta tanto para usarla con el top a juego, que es una tendencia que se lleva muchísimo. La estamos viendo un montón en las tiendas, el top con la rebequita a juego. Pero para usarlo por separado, pues también queda súper bien. De Zara también os enseño este short vaquero. Y esta temporada yo tenía claro que quería comprarme un vaquerito corto, porque sí que es cierto que tengo varios en el armario, pero ya no me gustan mucho. O sea, a todos les encuentro alguna pega. O que a lo mejor son demasiado bajitos de tiro para lo que me gusta ahora mismo. O son muy largos, o sea, que el pantalón en sí es muy largo. O muy corto, entonces es como que, bueno, que ya no me gustan demasiado. Y este lo vi en la web y me gustó muchísimo. El color, que no es ni súper claro ni súper oscuro, va con botoncitos. A mí me suelen gustar más los de cremallera, pero bueno, está bien. Igualmente no se ven los botones. Y lo que sí, estoy ahí como que no sé muy bien qué hacer, porque es un pantalón de talle alto, queda bastante altito, que eso me gusta. Pero quizá lo veo un poquito corto de más. No se llega a ver el culete. A ver, si te agachas, sí. Ahí sí que se ve. Pero que no sé, me lo tengo que probar bien, vérmelo y ver si estoy cómoda con él. O si siento como que, no sé, que necesito que sea un poquito más largo. Y por último de Zara, os enseño este mono, que es de tirante, lleva cuellito así como de camisa y de pantalón largo. La tela es una mezcla de lino con algodón, pero no es como otras cosas que tengo de lino, que será que llevan más linos. Esto es como casi 50-50. Y no da la sensación de que se arrugue tanto como otros pantalones, camisas y demás que tengo de lino, que te las pones y al rato están hechas únicos. Esto no parece así, pero no sé deciros tampoco bien todavía. Y bueno, pues eso, que me pareció muy bonito el corte que tiene. Luego el cinturón va incluido, ¿vale? El cinturón viene con el mono, que también lo veo muy bonito para usar con otras prendas y con pantalones y demás. Y es un mono al que le veo muchas posibilidades. Además, por el color que tiene, le podemos meter cualquier color en el calzado o en los complementos. Y me gusta tanto para llevar con un zapato más arregladito, tipo tacón o una cuña, pero con una sandalia plana también queda precioso. Voy ahora con pull y lo primero que os voy a enseñar es una camiseta que a lo mejor a vosotras no os gusta mucho porque la veis demasiado colorida o demasiado infantil, pero a mí me encantan. O sea, las camisetas de dibujitos me gustan desde siempre. Tengo unas cuantas. Tengo, por ejemplo, de Doraemon, tengo una, o de My Little Pony, de Pequeño Pony también. Y no sé, me gustan, me parecen muy guays, aunque sea, porque bueno, tengo algunas que a lo mejor el corte que tienen no me gusta mucho porque es demasiado pegado y tal, pero aún así, por lo menos para estar en mi casa, me gustan. Pero esta me encanta para llevarla, pues por ejemplo, con el short vaquero que os he enseñado de Zara. Me parece muy guay. O con un vaquerita normal. Y es una camiseta de los osos amorosos que, bueno, como veis, es súper, súper colorida. Y la parte de atrás hay rollo así como tie-dye, la tendencia está así de muchos colores, como si la hubiésemos pintado nosotras mismas. Y viene grandecita, ¿vale? Es una camiseta tipo oversized. Entonces, esto es la S, pero ya me la vais a ver puesta y veréis que queda bastante anchota. Os lo digo por si os gusta que tengáis la referencia, ¿vale? De que yo tengo la talla S. Voy ahora con un par de tops cortitos, los típicos crop tops que tanto vemos esta temporada. Se llevan un montón en todos los colores. Y estos son pegaditos. Quedan bastante pegaditos al cuerpo. Y me he cogido con la intención de devolver uno porque, bueno, pues no sé, no me decidía muy bien viendo la foto en la web y quería ver los dos cómo me quedan puestos. Así que, oye, si me ayudáis a decidir, pues guay. Una tiene el canalé más pequeñito, que es esta, que además lleva el bajo sin coser, es cortado y ya. Y esta tiene el canalé un poquito más más grueso. La de canalé grueso cuesta 5,99 y la otra 3,99. Está bastante bien de precio. Y una prenda con la que me gusta mucho llevar este tipo de tops es con los petos vaqueros, ya sea de faldita o de pantalón. Me encanta que se vea por el ladito un trocito de piel, digamos, ¿no? De barriga y que se vea el top así pegadito. Ahora que nos ha tocado y todavía nos toca pasar bastante tiempo en casa, seguro, que muchos habéis hecho alguna compra de prendas cómodas, ¿no? Para estar cómoda en casa. Y yo me cogí este pantalón de Pull&Bear, que es el típico pantalón así como con tejido de chándal. Y este costaba 7,99, no estaba mal. Es súper cómodo, estoy que no me lo quito, me paso el día con esto y con esta camiseta que llevo, que también la tenéis ahora en Pull y es también tipo crop, es cortita y me encanta llevarlo así las dos cositas juntas. Voy súper cómoda y deciros también que tanto la camiseta como el pantalón lo tienen en un montón de colores. De calzado os voy a enseñar un par de cositas y empiezo con estas cuñas de Shift Store que son en tono natural y tipo así como rafia, yute y bueno, yo siempre soy un poco reticente a este material porque tengo unas sandalias de Pull&Bear que es que son horribles, o sea, se te clava el material por todos lados, te las pones dos minutos y es que, vamos, te echan sangre los pies. Entonces, me da como miedo, pero nada que ver, de verdad, estas son súper súper cómodas, muy blanditas, no rozan por ningún sitio y además como la cuña, veis que no varía mucho, ¿no? De la parte del talón a la del principio, pues eso es casi como ir en plano y súper súper cómodas son. Y otras sandalias que os recomiendo muchísimo si estáis buscando un calzado plano y cómodo son estas de calzado ejercilla. También estoy encantadísima con ellas porque lo mismo, son blanditas y no rozan absolutamente nada, que lo mismo es que también tengo otras sandalias de este estilo, de Zara y también me hacen polvo porque se me clavan por aquí, por el dedillo pequeño, ahí se me clavan y estas no, son muy muy blanditas. Por cierto, estas sandalias no son de piel, es un material sintético, pero de verdad, de verdad, os lo digo porque sé que además algunas no queréis comprar piel en general y cuando ve un zapato que no es de piel pero que es de calidad, me gusta decirlo porque de verdad que es que merece mucho la pena, es súper, súper blandito y no sé, creo que no tiene nada que envidiar a la piel. Voy a terminar con mango y una de las prendas que os quería enseñar de ahí es este pantalón estilo culotte, son de los cortitos, o sea, anchos y cortitos, llega un trozo por encima del tobillo, lleva el cinturón y me parece que queda súper bonito. El otro día lo combinaba con las cuñas de rafia que os acabo de enseñar de Shifector, os enseñé el look por Instagram, allí lo tenéis si os apetece verlo y me gusta mucho porque, no sé, es un pantalón diferente, con una blusita o una camiseta así metida por dentro me parece que queda genial y además también es el típico pantalón que me gusta para llevar con un look arreglado pero con una sandalía planita como la que os he enseñado de Ercilla, la típica pala que se llama también queda súper bien. Y por último esta camiseta es moradita que por cierto tiene una mancha aquí, la estoy viendo y esta siempre que la saco en Instagram, en Stories y demás siempre recibo muchos mensajes preguntándome por ella. Es una camiseta sencillísima, no tiene nada pero el color es muy bonito, además está súper de moda y lleva también aquí el bordado que pone yo en ese cual y nada, como veis no tiene gran cosa pero bueno a mí por lo menos es de esas camisetas que aunque no tengan nada súper especial me llaman la atención y me gustan mucho. Y hasta aquí el haul espero que os hayan gustado mucho las prendas y bueno como os he dicho al principio hace ya bastante que no hacía un haul de hecho creo que el último fue en enero el haul de rebajas quitando el haul que hice la semana pasada que era de mi ropa de adolescente y ese no cuenta pero es uno de los vídeos que más me pedís cuando os pregunto digo que queréis que haga que queréis ver y casi siempre lo que sale un ganador es un haul entonces bueno os vuelvo a preguntar que qué os apetece ver además de los hauls porque no sé tampoco creo que sea lo ideal estar constantemente haciendo un haul y otro porque bueno ni compro tanto tanto como para hacer un haul cada dos semanas ni realmente no sé si son tan útiles los hauls a mí me gusta a mí me gusta verlos para ver bueno pues qué novedades hay en las tiendas y todo eso pero sí que es verdad que a mí personalmente me gusta más ver vídeos donde se combina la ropa y demás entonces no sé me gustaría saber vuestra opinión sobre esto y que me lo digáis en comentarios si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis a like y también a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo por aquí estas son mis redes sociales ya sabéis que ahí subo contenido todos los días y por aquí os dejo un vídeo por si os apetece estar un ratito más en el canal nos vemos la semana que viene un besote ¡Suscríbete al canal!